Y enamorarte, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito el sueño Todo en una luna de color en el cielo Te, te, te otra vez Ok, una más, vamos Y enamorarte, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito el sueño Todo en una luna de color en el cielo Te, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos En agua del mar Y enamorarte, te, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito el sueño Todo en una luna de color en el cielo Te, te, te otra vez Muchísimas gracias a todos Estamos unidos ya Recordaremos este concierto para siempre Gracias a todos A la gente que ha cantado A la gente que ha sonreído ¡Fu, u, 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 u ¡Gracias!